Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a dejar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale fondo papi, acelera Y como en daddy, daddy Vamos a meterle gasolina de Ferrari Sabes que es madrina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu bestliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un leje Y como el sari-ari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari-ari, sabes que es Marina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos Y yo, la nena de Argentina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como el cariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari-ari Sabes que es Marina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Por lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu bestliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un leje Y como el cariari Vamos a meterle gasolina Este Ferrari-ari Sabes que es Marina Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Con lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con lo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Baja la nena de Argentina Baja la nena de Argentina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desvarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale fondo papi, acelera Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina a este Ferrari, daddy Sabes que es malina Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas, me prendo como un leje Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina a este Ferrari, daddy Sabes que es malina Argentina, que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si anexas ahí, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady Can Rodriguez, baby Recúna la bocina Con llevar La nena de argentina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de café Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina Este Ferrari, daddy Sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu bestliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un leje Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina Este Ferrari, daddy Sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 22, baby Retoma la bocina Conlleva la nena de Argentina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebutan los neumáticos Van 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a dejar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale fondo papi, acelera Y como en Daddy, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ahí, sabes que es Madina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebutan los neumáticos Van 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebutan los neumáticos Van 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un lector Y como en Daddy, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ahí, sabes que es Madina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebutan los neumáticos Van 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebutan los neumáticos Van 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Venga Mr. La Baby, la Baby, la Baby Venga, venga y chupé y te Retúma la bocina Conllevamos la nena de Argentina ¡Venga! ¡Venga! ! ¡Venga! 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 Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale fondo papi, acelera Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los riders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un leiria Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina De Ferrari, ahí, sabes que es malina Argentina Que no ocunda el país Que esta noche no se termina Y si a veces ahí, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, 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 turn all humans to empires Turn, 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 turn all humans to empires Earn, 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 immortality just fires Tell me why, you didn't feel the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home everyday to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space I'm sorry La nena de Argentina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari, Ari Sabes que es Madina, Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltándonos, somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como el aire Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina De Ferrari, Ari Sabes que es Madina, Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 20, 22, baby Tu mala bocina Conllevamos la nena de Argentina Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Delito Y que solo sean testigos los parabrisas I could be alone with you, just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me You know what you are to me Yeah, 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 yeah You know what you are to me You know what you are to me Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo deparate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, ahí, sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Con los automáticos, semifanáticos Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con los automáticos, semifanáticos Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un leje Y como en Tariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari, ahí, sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el país, que esta noche no se termina Y si a necesari, lo estacionamos en la banquina Con los automáticos, semifanáticos Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con los automáticos, semifanáticos Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina Un automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tienen primera Dale fondo pa' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!